Y con mucho sentimiento para las hermanas Alejandrina, Adriana y Susana Cemento Sentimiento es una fuerza que uno tiene, es un misterio que Dios nos dejó en la vida El que nos hace sonreír y estar alegres, el que nos hace llorar y estar tristes Y es que quisiera en el mundo sentirse triste, todos quisiéramos siempre vivir alegres El destino es una ley que a veces duele, y por lo mismo uno tiene que resignarse Cuantos no sufren por la ausencia de una madre, cuantos no lloran porque le agobió un dolor Cuantos no sienten la partida de un buen padre, si un mil cobarde su vida le cegó Y hoy al gran ausente mi patrón, el que de todo fue un gran amigo Ese que siempre de buen humor, siempre nos contaba un chistecito Hoy le preguntamos a Diosito, porque a don Jorge se lo llevó Si parece mentiras que él se haya ido, voy a dar la sensación, por Dios que no Pero la ley de la vida nos dice que hay que continuar Que por muy grande que sean las heridas y que sigue adelante Hoy con su ausencia que luta a sus hijos y una viuda más Que sufrir llorar porque ya no tiene a su esposo querido Adiós a Dios a un patrón y a un gran amigo, por siempre te vamos a extrañar Porque tu familia y tus amigos, nunca te podremos olvidar Y aunque para el cielo te hayas ido, en nuestro corazón vivirás Hoy todos comentamos entristecido, no borres un patrón muy especial Doctores, Ana María Acevedo y Nelson El Cuchiri, muchas gracias Recuerdos que dan de un hombre sencillo y bueno De esos que a poquito se ven en esta tierra Que su alma esté con Dios ahí en el cielo Aquí sentimos que brilla por su ausencia Yo lo retrato tal y cual como él lo era Es un recuerdo que nuestra memoria vive Cuando contento caminaba por la empresa En compañía de dos del solo dos felices Esta es la historia que a todos nos pone triste Pero mi canto en su memoria es un honor Porque tenerlo en vida ya es un imposible Y yo por siempre vivirá con mi canción Adiós a un patrón y a un gran amigo Por siempre te vamos a extrañar Porque tu familia y tus amigos, nunca te podremos olvidar Y aunque para el cielo te hayas ido En nuestros corazones vivirás Hoy todos comentamos entristecido Don Jorge es un patrón muy especial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!